Estamos con Son Mambo, bueno cuéntenos un poco de su grupo. Bueno, nosotros somos Son Mambo, para los que no nos conocen, y somos una banda de música, que hacemos música... Folclore, con el nombre. Folclore, folclore latinoamericano, y la banda es una banda que incursiona en los ritmos afro-latinos, que viene ya hace más de 10 años, de la mano de acá el amigo Gustavo Medina, quien es el creador de Son Mambo, que fue, como él siempre, la historia de Son Mambo es que a Gustavo se le ocurrió este proyecto, después de un viaje musical que tuvo hacia la tierra donde nace el son, que sería Cuba. Entonces, bueno, después de ahí vino con esta idea este proyecto, y ahí estaba en buscar músicos que fueran... Tuvieran ganas de hacer esta música. De hacer esto, y bueno, yo, por mi parte, entrar en el Son Mambo fue por ser un conocido de músico, de amigos de la música, que sabían que yo era un cantante de música, que cantaba estos géneros, estos ritmos, y también, o sea, mi música, que podía, que a Hernán Ortiz, que es el tercero hoy en día de esta banda, que toca el tres, que bueno, fue un poco más también la persona fundamental que él se conocía con Hernán, y Hernán conoce, es una persona que conoce músicos porque se dedica a la música. Y así nace Son Mambo, que después de su primer disco, que fue el son de la matanza, que desde donde nosotros somos vino la pandemia, así que nos tuvimos que guardar cada uno, y para no volvernos locos, nos refugiamos la música, muchos, en el encierro, y nació este nuevo disco, que es el sabor que los parió, que es el que estamos presentando ahora actualmente. Buena aclaración, ¿y cómo se te ocurrió desde la matanza? Buena aclaración, que es el folclore cubano, no del nuestro, porque son completamente distintos. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Y si llamaste a algún músico cubano, porque hay varios en el exilio, y que puedan formar parte de esto, que les puedo enseñar más sobre esto, ¿no? Viene un poco agarrado de la angustia. Yo tenía otras bandas, y me había separado de esas bandas, y quería seguir con la música, y la verdad que me encontré con Cuba, que tenía una cuna llena de tesoros, ¿viste?, para la música. Y bueno, nada, esa fue la manera en que yo pude descubrir la música y venir a armar este proyecto acá con mis amigos. Y en pandemia se refugiaron seguramente por redes, por YouTube, por Instagram, y siguieron con Sol Mambo, ¿no? Exacto, sí, sí. Hay canciones de como Luna Matancera, que está en este disco, que nos acompaña desde el 2018, está con nosotros. Y así canciones también, bueno, después fue guardarse y todo, hasta que pudimos salir a grabar estas canciones, ¿no? Y sueñan o piensan en interactuar con cubanos, sea que están acá o ir a presentar su música cubana a Cuba. No sé. Sí. O sea, bien, si bien la banda, o sea, la banda, sí, en el origen de la esencia, tiene un coincigma cubano que uno dice, la banda, pero también la banda fue mutando desde el folclore cubano hacia varios folclores. En el primer disco tenemos una cumbia que, si bien es una cumbia que nosotros la convertimos, hicimos una fusión, convertirlo en una cumbia psicodélica, y la banda, digamos, como que... O sea, es fusión. Sino que nosotros tomamos estos ritmos y, sí, si bien podríamos tocar con un cubano, con un peruano, con... O sea, que el idioma musical que nosotros tratamos de aprender, como decimos, siendo personas argentinas, estamos tocando folclore cubano, es como que digo, sí, sí, tenemos, estudiamos, pero todos los cubanos que conozco, los conozco por videos de YouTube, miramos mucho Pancho Amat y profes cubanos que son los grandes referentes y grandes, como si se quiere decir, talentos, y para nosotros lo que lo admiramos... Influencias. Influencias y viendo para tocar el 3 cubano, Hernán, que es uno de los músicos que toca el 3, que tuvimos que aprender mirando en dónde ponía el dedo, pausando el video en la pandemia, cuando nos podíamos juntar, como decir, con los cuidados que cada uno tuvimos, porque gracias a Dios que, a pesar de todo lo que pasó, todos pasamos bien sanos y nos pudimos trabajar con esto y cuando pudimos lo proyectamos y lo soñamos y lo hicimos al disco con un trabajo de gente que sí tenemos influencia, de muchos músicos que fueron y apoyaron, y los productores que son Lautaro Mersal y José Lavallén y Juan Pablo Mendoza, también ellos son personas que también tienen mucho conocimiento de estos géneros afro-latinos y tomamos clase con el profe, los percusionistas, que Cristian Chirino, con el Buzi, que son, o sea, tomamos, nos dedicamos a tratar de aprender el folclore cubano, que sería como si un cubano viniera a Argentina a tocar chacarera, o quisiera tocar chacarera en Cuba, o sea, nosotros lo tomamos, o sea, una chacarera tiene su esencia, se toca así, de esta forma, y si no lo tocas de esa manera, lo estás haciendo mal. Entonces nosotros tratamos de hacerlo, sí con el respeto que el folclore se merece, pero también le ponemos nuestra impronta y tiene nuestra esencia y nuestro talento musical y nuestra forma de expresarnos musicalmente también. Su estilo, aparte de ser algo único, por ejemplo, en La Matanza no creo que haya nada como Sol Mambo, ¿no? Y no, pocas bandas conozco yo que hagan ese género. Si de cumbias, sí, existen un montón. Sí, cumbia está lleno, sobre todo en el conurbano bonaerense. Los boliches de cumbias y las bandas de cumbias son infinitas prácticamente. Exacto, ahí está, hay mucho eso, huarachas, hay muchos tipos de eso, pero no se ven mucho las bandas así de son cubano, de salsa, con un contrabajo, con un tres cubano, con ese tipo de instrumentos, ¿no? Que lleva todo ese folclore. Y aparte del disco que lanzaron, ¿están haciendo presencias, presentaciones? Sí, presentamos el 13 de octubre, presentamos en Circus, en Matanza. Fue la primera vez, tenemos una hora más el 11 de noviembre en Guevara, en La Ferrer, y tenemos el 15 de diciembre acá en la Casa Cultural Víctor Jara de Parque Patricios. Ah, muy bien, y bueno, ¿dónde pueden verlos, dónde pueden seguirlos? Ellos nos pueden encontrar, nos pueden encontrar todos en las redes, son mambo, arroba son mambo argentina, en Instagram y Facebook, y en YouTube como son mambo, y en todas las plataformas también como son mambo. Ahí están todos los discos, los dos discos que tenemos están ahí. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Y las entradas en la bio. Todo, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones y todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Gracias.